Con lo que terminó el presente acuerdo dictándose la siguiente sentencia. Condenado. Como poco de esperanza responsable de homicidio simple, artículo 79 del Código Penal, a Jonathan Ricardo Castelli a la pena de 19 años de prisión y a Rodrigo Benjamín Castelli a la pena de 12 años de prisión, accesorios legales y costas, artículos 12, 29, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal. Se reúnen los honorarios de los profesionales intervinientes. Obténganse testimonio de las piezas pertinentes en orden a lo acordado al tratarse de la segunda cuestión respecto a los testigos, Denis, Sánchez, Casquet, Ríos y Blayota. Téngase o notificadas las partes con la lectura de la presente. Regístrase, cúmplase y oportunamente archívese. El debate ha terminado. Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Aquí daba la cara! ¡Aquí daba la cara! ¡Aquí daba la cara y acá está escondido tras la sombra tuya, gordo puto! ¡Asesino! ¡Vos sos más asesino! ¡Hijo de puta! ¡Vas todos por la plata! ¡Que vas a escondir! ¡La plata! ¡La plata no la hace gente! ¡Vos sos más asesino! ¡La plata se va a hacer así! ¡Se va a llegar! ¡Se va a llegar! ¡Se va a llegar! ¡Hijo de puta! ¡Vos sos más asesino! ¡Vos sos criminal, hijo de puta! ¡La puta madre que te cayó! ¡Puedo ser que te pase a pedir a tu hijo un día de esto! ¡Vos tenés hijo, hijo de puta! ¡Sos una asesino! ¡Sos una basura! ¡Vos sos más asesino! ¡Por los putos vas a sufrir con perros toda la vida! ¡Apestao! ¡Aquí le ríe a todos perfeitos no me consuela nadie! ¡Nadie me consuela! ¡Me lo pasaron como un perro! ¡Nunca se defendió mi hijo! ¡Nunca se defendió! ¡Nunca se defendió mi hijo! ¡De boca cualquiera pelea pero con el malo! ¡Nunca no! ¡Nunca no era de eso! ¡Nunca no era de eso! ¡Carajo! ¡Encientas! ¡Nunca no era de eso! Se acaba de conocer la sentencia. Bueno, hubo algún problema afuera de tribunales. ¿La familia está conforme con esta sentencia del juzgado criminal? No, creo que nada. Queda conforme porque decía mi hermano ya nadie me lo devuelve. Conforme no te deja nada. Pero duele, sí, como fueron los hechos. Y siempre estuvo la alevosía de por medio y ahora lo pasaron por algo. Creo que mi hermano nunca fue... Se quiso defender en ningún momento. Estaban las pruebas, estaban los testigos, estaban todos. En ningún momento se fue defendido. No tenía rastro ni siquiera más que de intentos de escape de la situación. Pasó lo que pasó. Lamentablemente la justicia que nos toca vivir, la que vivimos todos los días. Y lo que nosotros venimos a pelear es porque no vaya más la abuela acá en Pergamino.